Finalmente, si llega a esta conclusión, ¿ustedes qué análisis hacen? El análisis es el que venimos sosteniendo desde el primer día que asumimos la defensa. Estábamos seguros y convencidos de la inocencia de los dos jugadores. Y esta pericia nada más vino a confirmar lo que creo que ya la sociedad entera, mendocina por lo menos, estaba seguro de lo que había pasado esa noche en el Hotel Diplomático, que no fue más que una relación sexual consentida. La verdad que tenía expectativas en cuanto a los resultados de la pericia, pero han superado mis expectativas, han sido muy, muy contundentes los peritos oficiales. Y bueno, por supuesto, los peritos de parte acompañaron esas conclusiones en donde claramente hablan de un relato que no es totalmente inverosímil, no reúne elementos de credibilidad, un relato totalmente estructurado, para nada espontáneo. Habla de manipulación de la información, de un posicionamiento exagerado de la denunciante en el lugar de víctima. ¿Con qué interés cree por parte de la denunciante? Bueno, el interés, la verdad que yo lo dije, hay intereses espurios detrás de esta denuncia desde el día que se originó, y lo percibí desde el primer día en cómo había, que lo dice también esta pericia, hay una exageración, una manipulación de la información, hay relatos que son contradictorios, incoherentes. Entonces, ¿qué es lo que buscó con ella? Y bueno, seguramente habrá pretendido que esta causa penal llegara a algún tipo de sentencia o declaración de responsabilidad de los jugadores que la habilitaran el día de mañana a hacer un reclamo de daños y perjuicios, porque la verdad que no hay otra explicación posible. ¿Y el camino, porque ustedes pidieron el sobresedimiento, ¿cuál es el camino ahora que se sigue? ¿Cuándo se cree que lo va a pedir el fiscal? Mire, nosotros lo hemos pedido ya hace 20 días aproximadamente, porque realmente entendíamos que la prueba que se encontraba agregada en el expediente ya era suficiente para acreditar la inocencia de los jugadores. Recuerden que tuvimos cámaras de grabación de seguridad del boliche Wabi, del hotel Diplomatic, tuvimos declaraciones testimoniales de personal del chofer de Cabify, la otra chica que acompañó en ese mismo viaje a otro jugador francés, declaración del resto del staff que compartió incluso el ascensor con esta mujer saliendo del hotel, y las declaraciones de la propia denunciante que fueron contradictorias, que yo mismo presencí, percibías, todo esto que hoy ha plasmado el informe. Entonces, nosotros ya habíamos pedido el sobresedimiento con eso, esta prueba ya había empezado, y el fiscal, con buen criterio, y destacamos de nuevo toda la tarea que realizó el Ministerio Público Fiscal en esta causa, quiso esperar esta pericia. Ya no hay más prueba pendiente de producción, o sea, ya la investigación está terminada, ya se ha cumplido un plazo razonable de casi tres meses, que es el plazo que nos prevé nuestro Código Procesal Penal en el artículo 349, en casos donde han habido detenidos como este. Entonces, yo ya entiendo que el fiscal va en las próximas horas ya a demandar la audiencia de sobresedimiento. ¿Ha podido hablar con la familia? ¿Van a accionar de manera legal contra la denunciante en este caso, justamente, bueno, por todo lo que estaba dando a conocer recién? Sí, hablo a diario con la familia, con los jugadores, por supuesto, siguen atentos al paso a paso de lo que va ocurriendo en esta causa, y la verdad que lo que les preocupa ahora a ellos es tener de una buena vez la sentencia de sobresedimiento. Por supuesto, analizan la posibilidad de demandar a la denunciante, porque realmente aquí las verdaderas víctimas, como ya lo dijimos antes, fueron estos chicos. Se manchó su reputación, se manchó su imagen, atentaron contra una carrera de dos chicos de 20 años que ya estaban jugando en el seleccionado de Francia. Los daños realmente inconmensurables en este caso los han sufrido estos dos jugadores, no esta señora. ¿Pienes que ha tenido quizás un actuar con mucha celeridad del Ministerio Público Fiscal, que en otras ocasiones podría haber sido de manera diferente, y a partir de ahora tomarlo de otra manera cuando haya un caso similar? Mire, yo creo que el Ministerio Público Fiscal actuó bien, y la celeridad es la misma celeridad que tuvo del día uno que reciben la denuncia y ordenan la detención inmediata de los jugadores. Es decir, acá realmente hubo una actuación objetiva del Ministerio Público Fiscal que creyó en la presunta víctima que compareció a denunciar ese día y actuó en consecuencia. La misma celeridad es la que ha tenido después ante pedidos de nosotros de la defensa y ya han pasado tres meses. Yo creo que la prueba ya era contundente hace un mes, como para ya pedir el sobresedimiento, pero creo que también con buen tino el fiscal se tomó el tiempo para analizar toda la prueba, esperar esta pericia que tiene un valor trascendental en este tipo de procesos, pero bueno, ya creo que ya no hay más prueba que producir y esto ya merece una sentencia de sobresedimiento. ¿Uno sería? ¿Uno podría ser esto? Si el fiscal lo pide, ¿cuáles son los tiempos que se manejan? Yo entiendo que esta semana no debería pasar el pedido del fiscal, entiendo, hay la posibilidad también de que la perito de parte de la denunciante también acompañe un informe, no sabemos si lo va a hacer o no. Yo entiendo que él seguramente lo haga y cuestionen, como han venido cuestionando también todo el proceso, sin ningún tipo de elemento objetivo, sin ningún tipo de prueba que avale todo el cuestionamiento que han hecho, solamente estar en disconformidad con todo lo que se ha venido realizando. Cuando la investigación les era favorable, los chicos estaban detenidos, era la mejor investigación. Cuando la prueba salió a la luz y la verdad se conoció, empezaron a criticar a los fiscales, recusarlos, cuestionar que acá no hubo perspectiva de género. Se escudaron de alguna manera detrás de los postulados de violencia de género, que nosotros también los defendemos. Yo he sido fiscal mucho tiempo también de violencia de género, pero acá no hay ni una víctima y tampoco una víctima de violencia de género. Es más, estos casos invisibilizan las verdaderas víctimas. Así que esperamos que ya en las próximas horas el fiscal ya cierre la investigación y pide esta audiencia de sobreseguimiento. Eso le iba a preguntar, ¿cree que puede haber accionado de parte de la denunciante de la querella, entendiendo que por ahí también faltó a las pericias y eso hizo que se alargara el resultado de las pericias a ella? Bueno, esa fue una actitud también dilatoria que tuvo la denunciante junto con, entiendo, con los representantes legales que tuvo. Se la esperó en tres oportunidades. Se la esperó para que concurriera a esta última entrevista que después se reunieron todos los peritos, inclusive los de ella, y dijeron que ya con las entrevistas que habían tenido, que fueron dobles entrevistas, fue en dos oportunidades, se le dio doble turno, ya era suficiente para poder hacer una conclusión que es lo que finalmente se hizo con el consentimiento de sus peritos. Ahora, hubo cosas raras que los peritos de la denunciante, cuando firmaron en conformidad la pericia de los chicos y que no tenían ningún tipo de conclusión negativa en cuanto a ellos, los terminan desplazando, los terminan corriendo de las pericias porque no estaban conformes. Y eso de alguna manera también da cuenta de que buscaban una pericia solamente que dijera cuestiones desfavorables. La nueva perito atacó y empezó a hablar de perspectiva de género, falta de perspectiva de género con algunas presentaciones sin siquiera haber compulsado todavía el proceso pericial. Eso obra así en el expediente. Entonces, ahora espero ese último informe, pero creo que no va a cambiar nada, la prueba es elocuente, como ya he dicho, videos de hotel, audios de WhatsApp, declaraciones contradictorias de la propia denunciante, declaraciones de testigos y ahora esta pericia que es totalmente contundente. Así que pocas veces en un proceso como este de abuso sexual se observa tanta cantidad de pruebas como en este. Y toda la prueba es desincriminatoria de los chicos. ¿Qué haremos después? Y si la familia, por lo menos de mi parte, han recibido el consejo, por supuesto, de accionar en contra de la denunciante, porque lamentablemente no hay que rajarse las vestiduras, no es la primera vez que ocurran estos tipos de denuncias que después se comprueba que son falsas. Escuchamos ahí entonces a uno de los abogados defensores de los Radbier franceses. Bueno, ahora hay que esperar qué pasa con la justicia, pero esta pericia fue clave y lo que se cree entonces es que en pocos días se dictaría el sobresedimiento de los Radbier.